Bueno, el domingo estaremos con un evento en el Bar Ex Coronado, acá enfrente de las Siete Naciones, donde se realizará una bicicleteada y posteriormente un bingo solidario a beneficio de Dayan, para poder recaudar fondos para realizar un estudio que tiene turno el día 22 de julio en Fecunditas, Buenos Aires. ¿Qué es lo que le pasa a Dayan? Bueno, Dayan hace amnias centrales, obstructivas, hace paro respiratorio, aparte de eso está deformando sus piecitos, tiene una escoliosis leve, aparte de toda esa sintomatología es hipotónico, hipertónico, no camina, no habla, tiene una complejidad bastante, también tiene problemas de glutorios, los cuales hace dos meses le sacaron una nasogástrica, así que bueno, estamos con ese desafío de aprender todo lo que es la cuestión de alimentación, vía oral, de lo líquido. Así que bueno, es más o menos lo que es Dayan y bueno, un sinfín de cosas, pero bueno. ¿Qué tiempo tiene? Dayan tiene dos años y seis meses, va a cumplir el 16, así que bueno, estamos con esto, con la colaboración de los vecinos, como verán, que nos están apoyando en esta cruzada solidaria. Grupo El Sueño, compañera también acá incluida, sí, estamos contentas de participar y darle una mano a mamá de Dayan, sí, se va a hacer un bingo solidario, va a haber venta de tortas fritas, chocolatada, venta de gaseosa, de empanada, muchas cosas, inclusive de las dos a la tarde comienza, ¿no? 14 horas hasta que termine, muchos premios y todavía tenemos alguna entrada para seguir vendiendo, así que la gente que se quiere sumar a este evento, a este bingo, digamos, solidario, vendemos la entrada por acá.